El gimnasio interactivo Me divertí mucho, me gustó estar con esta gente que me está acompañando, con todos los niños que están aquí, me hicieron a correr, saltar. Recuerden que el decreto solamente nos permite que los niños salgan a trotar, a correr y esto es una actividad muy diferente para aquel chico. El chico muy seguramente se va a cansar de darle vueltas y vueltas a un escenario, pero si tiene esto, donde puede trabajar el tema de saltabilidad, donde puede trabajar el tema de coordinación, donde puede trabajar algunas diferentes actividades que le puedan generar una ayuda para el tema de motriz al niño, eso va a ser importantísimo y hoy estamos contentos. Excelente porque es un método que puede ser dirigido y que ellos pueden ejercitarse de una manera ordenada y dirigida. Gracias a nuestro alcalde, a nuestra primera dama, por apostarle a este proyecto y mientras tengamos el apoyo de ellos, vamos a estar en cada una de las comunas y en cada uno de los corredimientos.